Música Creo que esto representa en lo más puro de las compañías a una dirigente del mundo de la cultura, a una mujer que es del folclore propio de las compañías y que además su historia la ha hecho acá. Creo que esto representa a la mujer empoderada de la cultura y de las compañías y desde el municipio de Las Cenas debemos seguir fomentando, fortaleciendo para que haya muchas más Luisa. A ella le gusta mucho esto, toda su vida ha sido cantora de niña chica y bueno, orgullo, me siento orgullosa como mi mamá. Mis cuecas son todavía muy de acá, entonces todo lo que yo hago siempre es pensando aquí, en mi territorio, en la compañía, en mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!